Chocon light npt-p-p-p-p-prosley Música Amigos, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor Hoy voy a hacer Un reto que me he propuesto Voy a hacer 6 cubos de Rubik Y diréis, pero Siempre el mismo cubo, eso Me aburrimiento, bueno Digo cubos porque en general son cubos, pero En realidad Solo tres son cubos Y encima uno cuando se deshace ya deja de serlo Ya los tengo todos desechos Antes de empezar a Hacerlos Voy a explicar un poco cuáles son los cubos Y también la marca Bueno, este es un 3x3 de toda la vida El cubo de Rubik clásico De la marca B-Cube, una buena marca, gira muy bien Hay diferencia del de la marca Rubik Gira fatal Este también un 2x2 de toda la vida Este es muy sencillo Pero este es la marca Moju Muy buena marca La pirámide de toda la vida Un Pyramix También de la marca Moju De los juegos más extraños Os voy a dejar el link en la descripción Así que van a ser Todos menos el 2x2 Y el 3x3 Porque a ver Un Pyramix si que lo podéis encontrar en cualquier tienda Pero Mejor que lo tengáis de la marca Moju Como yo porque O de cualquier otra marca Es que Rubik los hace fatal Esto es un Mirror Un cubo de Rubik 3x3 Que no tiene colores Se deforma al deshacerlo Lo que hay que hacer es volver a dejarlo cuadrado Igual alguno ya lo ha visto Repito que os dejaré el link en la descripción Esto es un X-Cube Extreme Que Si os está resuelto es cuando todas las X Están de un solo color Y las depresiones estas Están de dos colores distintos Y por último El Gearball Que es un cubo con engranajes Y diréis ¿De dónde han sacado todos estos cubos? Bueno es que me he hecho un poco aficionado Los cubos de Rubik Y empecé una colección Hay Lo que queréis o no Hay un montón de modificaciones Del cubo de Rubik clásico También tengo unas quejas ahí Con otro par de cubos Pero Eso lo resolví de chiripa Y otro que lo sé resolver De memoria Pues Que por cierto Se resuelve casi igual que este Por no decir igual Es muy lioso Y prefiero No sacarlo en el vídeo Porque si no se me va a hacer muy largo Y bueno Para el cronómetro Esta vez en vez de grabar Un cronómetro por separado Tengo en la tablet Esto Cubo Timer Una aplicación Que es Nada más que para el cronómetro Cubos de Rubik Bueno pues Cada vez que tocamos No se ve bien Voy a bajarle un poco Colpeño en la pantalla Ahí Ahí ya lo veis bien Yo no mucho Pero vosotros sí Bueno Se supone que Cada vez que toco Se inicia O se para Y si está parado Y vuelvo a tocar Empieza desde cero Bueno esto Cuando empiece a hacer un cubo Toco Y cuando termine Toco rápido Y así vemos El tiempo exacto Bueno Voy a empezar Por el 3x3 De toda la vida Sé que ahí hice Un vídeo Haciéndolo Pero es que Aparte de que este gira Mucho mejor Pues también He cogido un poco De práctica Bueno Voy a ponerme En una posición Más cómoda Bueno Y empezamos En 3 2 1 Tiempo Muy bien Este vídeo Va a ser un poco Silencioso Porque Me lío un poco Cuando hablo Mientras hago un cubo Puede que lo notaseis En el otro vídeo Tengo un poco Gracias por ver el video 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 Vale, en el cubo de Robic 2x2 a veces me pasa esto, me lío un poco Vale, ahora sí Muy bien Este obviamente mucho menos Es un poco extraño que los que hicieron el cubo de Robic lo hagan tan malo Pero... Pero... Pero parece que el 2x2 sí que lo hacen bien Bueno, ahora voy a resolver el Pyramid Este... Este... No estáis viendo mucho... No estáis viendo mucho... No estáis viendo mucho... Gracias por ver el video Y ya está. Y ya está. Este es el movimiento de la victoria del pyramids. Cuesta un poco pero se puede hacer. Yo prefiero hacer esto. Me divierte. Bueno, lo dejamos a un lado. Ahora, uno que puede confundir bastante, se resuelve igual que un 3x3, pero confunde un poco más porque no tiene colores. Tiene formas. Entonces, bueno, 3, 2, 1, tiempo. Y ya está. 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 Repito que este confunde un poco más. Y ya está. 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 Al principio puede resultar un poco lioso, pero se la acabo cogiendo el troco. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. 3, 2, 1. No. No. Aunque parezca ya resuelto, no está resuelto Aquí podemos ver que las depresiones están mal Tiempo Ahora sí está hecho Bueno, hemos tardado dos mil dos con diez Pero como castigo voy a añadir otros diez segundos Así, dos veinte Y porque como castigo, pues por haber hecho eso Y no sé por qué quito la tablet Estoy tonto, no sé por qué la quito Y ahora, el último y el más difícil, en mi opinión Parece muy lioso, pero en realidad Se puede hacer, se puede hacer Ahí jugando Sí, de hecho un día lo hice haciendo el tonto Antes de comenzar, vamos a ver cómo es su giro ¿Veis? Que gira los añaganajes y todo Es que está chulísimo este cubo La cara naranja, no sé si lo veréis Pero yo la gema del creador, Oscar A ver si quiere enfocar Bueno, no se ve No se ve Pero bueno Ya lo sabéis Como dije, os dejaré el link de compra en la descripción Podéis comprarlo Intentaré a buscar uno bien barato Porque yo este me lo compré en una tienda Me lo encuentro por ahí de casualidad Muy bien Tres Dos Uno Tiempo 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 No me fastidies Que estaba tan sencillo hacer Vale, hay muchos casos En los que he tardado mucho más No sé por qué esta vez Se me ha quedado muy fácil Vamos, estaba muy sencillo esta vez No sé qué ha pasado, pero estaba sencillísimo Capito que no sé lo que ha pasado Pero bueno, he tardado un minuto con City Luego pondré Al final Luego pondré un plano con Con los tiempos Porque ahora no me acuerdo de todos Tendré que revisar el vídeo Pero no me acuerdo de todos los tiempos Bueno Vamos a repasar todos los cubos 2x2 de la marca Moyo Versión Candy Colors ¿Y qué significa eso? Pues que tiene así unos colores Un tanto extraños Algunos pensarían que es un cubo gay Un Pyramids de la marca Moyo Con mecanismo de click Muy bueno Un 3x3 de la marca B-Cube Muy bueno Un S-Cube Extreme De la marca Methods Aquí sí se puede ver Y se puede ver también el creador Todo en físico Bueno, no enfoca bien Pero bueno Un Gearball De la marca Methods También hecho por Oscar No sé por qué digo también Es el único que tengo aquí Que está hecho por Oscar Y un Mirror 3x3 Que no sé de qué marca es Lo encontré en un chino Y giraba mucho mejor que el que tenía Uno que me pedí por internet Que giraba fatal Y cerca de las pegatinas Bueno, intentaré buscaros Uno a precio razonable Y que sea tan bueno como este Repito que no sé de qué marca es Pero vamos Es buenísimo Y bueno Seguramente Ahora estaréis viendo La tabla de De clasificación No estoy seguro No estoy seguro Porque no me acuerdo ahora De cuánto he tardado En cada uno Pero Que yo recuerde Los que menos he tardado Han sido el 2x2 Y el Gearball Que repito No sé por qué estaba tan sencillo Creo que es el Gearball El que he ganado Pero no estoy seguro No me acuerdo No me acuerdo de cuánto tardo El 2x2 Bueno Y espero que os haya gustado Darle like Favoritos Y Si alguno quiere Hacer este reto En su canal Si es que tiene Puede hacerlo Le doy permiso Podéis comprar los juegos En la descripción Y bueno Suscribiros por favor Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!